Esta noche, mi celda es una mujer astuta como pocas. ¿Hacia dónde empila sus pasos? A menos que ese pasado se pueda descubrir públicamente. Víctor, para mí es inaceptable que tú quieras seguir casado con la hija del asesino de tu padre. Fue mi tía Aurora la que mató a tu papá. Yo vi cuando asesinó a mi padre. Y ese recuerdo es lo más borrado de mi memoria. Destino de mujer. El incansable camino del amor. Esta noche, después de Super Sábado Sensacional por Benevisión.